Hola muchachos, hoy voy a hacerle mantención a una estufa para fino láser marca Madensa modelo MFHK 590 que me llegó por problemas que no encendía, no daba chispas, no sonaba, sonaba, sonaba y nunca prendía. Así que vamos, vamos a comenzar con esta reparación. No se olviden de suscribirse y darle like y darle a la campanita. Sacamos el ventilador de este atornillado y lo sacamos. Lo limpiamos y lo volvemos a posición. Sacamos estos dos tornillos para sacar la tapa. Ahora tenemos todos los tornillos sacados, desconectamos el panel, sacamos la tapa, sacamos el panel. Siempre hay que ir limpiando todas las piezas que hayamos desmontando. Sacarle el polvo, limpiar muy bien. Y ahora vamos a desconectar cable por cable. Acuérdense siempre de sacarle una foto para no olvidar la posición de cada cable. Sacamos los cables y sacamos esta estructura. Los tornillos ya fueron retirados, así que solamente vamos a desmontar esto. A desmontar esta pieza y esta pieza. Perfecto, ahora vamos a desmontar. Primero se desmonta esta pieza y luego esta, que ya va quedando desarmada la estufa. Ahora vamos a desmontar el vaporizador. Vaporizador, bomba. Bueno, ya tenemos desmontado todo y acá donde se forma la llama azul, que es esta pieza, hay que limpiarla bien. Hay que limpiarla y estos sensores también, que se llenan tan como blanco, entonces se llena de polvillo. Y después de esto, limpiamos bien la estructura y comenzamos a armar nuevamente. Luego revisamos la bomba, hay un video que yo le hice limpiando la bomba y vamos a limpiar el vaporizador. Pero para eso tienen que seguirme, darle like, suscribirse y decirme si quieren que grabe un video limpiando el vaporizador. Ya estimado, tenemos la estufa armada, la última pieza que nos falta era el vaporizador. que se instala de manera fácil. Vamos a ponerle los pernitos de sujeción. Hay que traer los pernitos de sujeción. y vamos a enchufar. Vamos a ver cómo nos va. Esta estufa no prendía, no daba chispa, no daba llama. Hay que asegurarse que tengamos todos los sensores conectados. Y vamos a esperar. Aquí debería dar la llamita azul. Vamos a acercarlo. Ahí se logra ver. Está empezando el sistema de Ignisen. Ahí se ve el color rojizo. Sonido de la bomba inyectando el vaporizador. Y el vaporizador va a inyectar la llama. Y el vaporizador va a inyectar la bomba. El vaporizador va a inyectar la bomba. Y el vaporizador va a inyectar la bomba. Lo vayamos a inyectar la bomba enستancada. Y el vaporizador va a inyectar el vaporizador, Y ahí ha logrado prender la estufa, una mantención excelente. Amigos, no se olviden suscribirse, darle me gusta al video, así yo pueda seguir subiendo videos de otro tipo de estufa, esta es una Mademsa MFHK 590, una muy buena estufa, de fácil mantenimiento, y cualquier pregunta, comentario, no olviden en agregar, en escribir abajo. Suscribanse y pasen este video a quien lo necesite, hasta el próximo video.